No le hice ni cosquillas ese pesado entonces Muerto al pesado Destruyó esa puta mina Está muy lejos para la granada de Hatch Tómalo en el aire hijo de puta No Muerto Una granada ahí, eso Eso, granada otra vez Muerto No, me mató el fail Es que son, son todos pesados Sí ¿Tú le hicieron? ¿Tú le hicieron? Hello, hello No Jajajaja ¿Vas a sentir lo que es el poder con esto? Las llamas Quémate como la... Ahí viene Muerto Arriba, arriba No tengo Me glitcharon, me glitcharon Muerto Buena Sons ¡Sonsumir! ¡Vamos! ¿Qué pasa con el equipo de las escuelas? ¡Jajaja! Pueden hacer una ruina así, entonces usted! ¡Mela turbo! ¡Maldito! Este era suyo. ¿Quién fue? Ya te lo esté. Relenté. Ay, ya te iba a revivir. No, me están trayendo. Estoy en la plataforma. El panito me dio la plataforma. Ah, por razón. Pensé que tenías revivir. Y ahora que escrotos, Y ahora que escrotos! Calajos, está derrubando el aire. No, 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 no! Ya está, está derrubando. Ese pendejo del escudo que... Que pieza de la vida. Ya está, es fuerte, está derrubando. Muerto, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¿Qué fue esta partida, Dios mío? En un momento dije, ya, venimos, vergui Es que estos eran los ratos que se comenzaron a matar Todos se acabaron de la plataforma como, ah, vamos a pillarlos ¡Ah, casi literalmente! ¡Ah, otra vez el pendejo con que les tuve! Y el que me curaba se fue a la mierda Se fue de sabato Se fue de sabático, cariño A ver si corres como la perra Cuarto ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Muerto, su vacuta ¡Pareita! ¡A los trophies! ¡A los trophies! Muerto, este ¡Por allá! ¡Va, atrás! ¡Va! ¡Fuerda! ¡Para atrás! ¡Va! ¡Está listo de puta! 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 Ahí caen, ahí caen! ¡¡¡É, ese con la de puta de eso! Y me quedé aquí afuera, cubriendo! ¡Listo! ¡Listo! Ahora mediante me voy a sacarla. ¡Vuelve la curación! Chupa, chupa, chupa Vuelto Eso Uy Vuelto 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 No se porque me lo naciste ya pero por qué naciste No, lo revi Con la suerte lo revi Muerto, muerto, muerto No, fue el sniper que me muerto Pero si Te voy a subir Te voy a subir Te voy a subir No sube tan mala partida Te voy a subir Chupa, chupa, chupa Le descubrí hasta que se me dio risa Le descubrí hasta el Covid Dice Siete mil de apoyo Carajo Te voy a subir Te voy a subir